A pesar del mucho tiempo de mentón que te ha escurrido, aún mi pecho conmovido se recuerda con dolor. De aquel día que en paseo vino un banco a la cieguita y a su lado a una viejita que la sufría y no a vos. Yo observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griterío de otras nenas al saltar. Y la oí que amargamente en un son que era de queja preguntaba a la vieja por qué yo no he de jugar. Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue que cuando miré a su vieja perdí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo pobrecita le di un beso y la cieguita tuvo ya con quién jugar. Y así fue que diariamente al llegar con su viejita me buscaba la cieguita con tantísimo interés. Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con sus mimos lograba que jugásemos los tres. Pero un día bien me acuerdo no fue más que la cieguita que me dijo la cieguita está a punto de espirar. Fui corriendo hasta su cura, la cieguita ya moría y al morirse me decía ¿Con quién vas ahora a jugar? Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando el adiós de la nena o fue que cuando miré a su vieja perdí que lloraba en silencio su pena. Ay, cieguita, yo no te podría olvidar fue mi acuerdo de mi hijita que también era cieguita y no podía jugar.